¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y darle play a este videito. Mis amores, espero que estén todas bien, que Dios me las bendiga. Ya estamos en diciembre, un mes de alegría y compartir con la familia. No mucho, pero la familia más allegada. Mis amores, el día de hoy tengo un video muy bonito, muy especial, porque van a conocer a mi princesa el día de hoy. Como ya muchos de ustedes quieren conocerla, entonces el día es hoy. Pero primeramente, el trabajo llama, así es que no se enojen conmigo. Y este video es en colaboración con Ana Luisa nuevamente. Esta es ya la tercera vez que estoy trabajando con ellos. Muchas gracias a Ana Luisa por estar confiando en mí nuevamente y a ustedes también por su apoyo, mis amores. Ellos me estuvieron mandando otra vez tres de sus joyas, de sus accesorios, de sus prendas, no sé cómo ustedes le llamen. Y a continuación le voy a presentar qué fue lo que estuve recibiendo y cómo es que llegan estas bellezas, mis amores. Pues aquí tenemos los accesorios que estuve recibiendo. Fueron tres. El primero es este set que se llama Michelle. Este es un set de tres cadenitas y una de ellas trae un dije. Miren por aquí una foto que se ve muy bonita, muy elegante. Se la pueden poner una por una o las tres juntas y es algo muy bonito y sencillo. Miren cómo se ve. Bien, bien hermosa. Y lo estuve combinando con estos aretes que ya los tenía de hace mucho tiempo, que fueron los primeros que ellos me mandaron. La segunda pieza es este otro set, mis amores, que esta trae dos cadenitas y son bastante sencillas, bastante bonitas. Miren la foto ahí cómo se ve. Es muy delicadito, muy sencillito. A mí me encantó porque esta es como si no traerás nada puesto. Se ve un poquito y no exagerado. Este lo estuvo cogiendo Mariela y se ve bien bonito. Ahí van a ver cómo me quedó a mí. Y la tercera y última pieza, mis amores, es esta otra cadenita que esta es una sola. Trae un dije que es también muy pequeñito. Miren la foto ahí cómo se ve. Es algo sencillito, bonito, pero a la vez es muy elegante. Miren cómo me queda a mí, que es como si no traerás nada puesto. Es simplemente un detallito. Y este lo seleccioné porque ya tenía los aretes. Miren qué bonitos. Fueron los que pedí la segunda vez. Y ahora tengo un set. Entonces miren por aquí. Y mis amores, como ya pudieron ver las bellezas que estuve recibiendo, me estuve quedando con esta porque esta yo la quería de hace tiempo para que me hiciera juego con estos aretes que ya los tengo de hace un año. Y están igualitos. Me he bañado con ello y de todo. Y están muy, muy buenos. Todas las prendas de ellos son bañadas en oro y tienen una garantía, mis amores, por un año. Así es que si en un año cualquier cosa que tú no estés feliz con lo que tú compraste o cualquier problema, ellos te lo cambian o te devuelven tu dinero. Miren, estos tienen un año y están igualitos. Miren, este está nuevo y este tiene un año y no se ve nada diferente. Se ve como si fueran los dos. Entonces miren, ellos vienen así en su sobrecito listo para ser regalados. Ustedes no tienen que comprar algo para regalarlo. Viene muy bonito. Y lo mejor es que ellos tienen un sale ahora, un holiday sale que empezó diciembre segundo. Ya está corriendo este sale. Así que vayan y corran a chequear la página que se la voy a dejar en la cajita de información. Y este sale se termina el 26 de diciembre que tienen tiempo para regalar esos regalos bellos y hermosos y preciosos para sus seres queridos en Navidad o sus mujeres queridas porque son más para mujeres que otra cosa. Entonces, mis amores, sin más nada que decir, vamos a buscar a las princesas de esta casa para que ustedes las saluden y las vean y conozcan a la chiquitita. Hola chicas, ¿cómo están? Y si no conocen mi nombre, yo soy Mariela. Y mira a la chiquitita. La chiquitita, yo estaba esperando que se despierte, pero no se quiere despertar. A ella le gusta dormir mucho, solo come y duerme. Pues la van a conocer así, dormida. Esta es la pequeña Mariana. Su nombre es Mariana. Mírenla aquí, la bebesota, como le dice Mariela. Ay, espérate. Mírenla aquí, la bebesota. ¿A mí ya la puedo cargar? Sí, al rato. Mi nombre es Mariana y yo tengo hambre, como que yo quiero comer. Mira, ella sabe rir, su chiquita. Yo estoy buleada, yo estoy buleada. ¿Por qué tiene hambre, Mariana? ¿Tiene hambre, mi corazón? Ya me lo hago. Sí, mami. Pues mírenla aquí, mis amores. Esta fue la señorita que me tenía a mí con esa barrigota. Y... Say hi, baby. Mírenla aquí, la bebesota de mamá. Que Dios me la bendiga, me la proteja y me la cuide de todo mal. ¿Verdad? Ay, mi amor, mi amor, mi amor. Pues, nosotras tenemos un apoyo en el día de hoy con la bebé. Entonces, por eso aproveché a grabar este video. Y ahora mismo, en unos minutos, nos vamos a ir. Y... ¡Abró los ojitos! ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Ella abrió los ojos. ¿Qué pasó, mi corazón? Ella me dio. Mira la cámara. Ella tiene... Está shy, la niña, miren. Ay, ay, ay. Esa es la luz que le hace... Le hace daño. No me deja abrir los ojos, esa claridad, Dios mío. Para cuando ustedes vean este video, ya la niña va a tener dos semanas. Porque ustedes van a ver este video, creo que el lunes o el martes. No sé todavía. Y... Tiene hambre, mi bebé. Y miren, chicas, este collar tan bello. Eso fue el que le acabo de mostrar. Entonces, chicas, miren, aquí está mi princesita, la princesa grande. Y ya somos cinco en esta familia. Entonces, vámonos para ese appointment. Y las veo cuando regrese. O no sé si les voy a grabar por allá, o lo que sea. Pero... ¿Quieres decir algo? ¿Tú quieres contar algo de la bebé? Sí. Y cuando ella salió primero, mi padre me mandó una foto y yo... ¡Ay, qué coño te mueve ya! Y yo me puse tan feliz. Me puse a brincar, a bailar. Y no me acuerdo. Y todo, y todo, y todo. Y como mami siempre... Y después, te llamamos por video. ¿Y qué más? Y después, cuando ella oyó el bos mío, ella paró de llorar. Ella conoce a Mariela porque Mariela le hablaba mucho en la barriga. Y cuando ella está llorando, cualquier cosa, Mariela viene y le habla. Y ella se queda tranquilita. Ay, yo tengo hambre, mami. Deja de estar hablando. Que nosotros no tenemos que ir y yo tengo que comer. Bueno, yo la voy a dejar hasta aquí porque le voy a dar de comer a la bebé. Y luego nos vamos a ir a ese appointment. Y nos vemos en un ratito. ¡Ay, chicas! Mírenla sin la luz que ella abre los ojos. Pero es que esa luz la tenía ella ciega. Ay, cosota mía. Sí, cuya mamita, mi mamita. Uy, usted tiene los ojos abiertos. ¡Ay, tengo hambre! Miren. ¿Tiene hambre? ¿Está? Dile, bye a la chica. Dile, yo voy a comer ahora. Y aquí ya estamos esperando el doctor. ¡Hola, chicas! Dile, bye a la chica. Dile, bye a la chica. Dile, bye a la chica. No, qué es lo que pasa. Yo tengo frío. Y esta gente me tiene aquí de señora. Y yo con frío, mamá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay y bueno mis amores ya como pueden ver ya regresamos de la cita con la bebé ya yo me bañé me puse cómoda me puse esto aquí porque me agarré el pelo vamos a cocinar y está un poquito frío aquí en la cocina entonces en lo que entró en calor y eso me puse esta bata la bebé está bien ya ella está ganando peso ustedes saben que cuando los bebés nacen con el peso luego pierden un poquito y luego lo cogen otra vez entonces de ahora en adelante ya el doctor me dijo que es sube 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 vamos a tener una cachetón chita aquí en la casa todo va bien con ella gracias a dios entonces ahora acompáñenme a hacer la cena que son ya las las 5 y 10 es un poquito tarde ya pero como andábamos en la calle fuimos al supermercado a comprar un par de cosas que necesitábamos y ya regresamos llamar y las baño ya yo me bañé ya yo cambié la bebé y todo estamos red y entonces ahora vamos a hacer un pollito parmesano vamos a hacer esto bien rapidito ahí porque ustedes saben que la pechuga se cocina súper rápido vamos a hacer un poquito de arroz y ensalada entonces acompáñenme por aquí tenemos la pechuga de pollo que la voy a lavar ahora muy bien la voy a sazonar y la voy a dejar un ratito para que coja el sabor de el sazón la pechuga de pollo que ya la lavé muy bien la ve con vinagre y sal y la sazone con sazón joya del que tiene color un poquito de ajo adobo y pimienta eso es lo único que yo le pongo porque al ponerle la salsa le va a dar otro sabor entonces cuando yo la estoy cocinando lo pruebo a ver si esté buena de sal y si no le pongo un poquito de sal y eso es todo entonces aquí la voy a dejar un poco que se marine que se marine que se marina que no sé que con el sabor y vamos a preparar el arroz y la ensalada para tenerlo ahí listo y luego ya vamos a cocinar las pechugas aquí tengo la harina que con estos que lo vamos a freír por aquí tengo la salsa y como pueden ver mariela no puede ver que yo me ponga nada porque ella de una vez quiere ya se puso la bata también y la tengo aquí moviéndome los huevos y ya aquí pusimos la harina y vamos a pasar el pollo por ahí y lo vamos a freír primero y luego lo vamos a poner no quiero usar el horno grande entonces voy a usar el horno pequeño que tenemos allí la tostadora y vamos al mambo ya por aquí yo tengo el arroz cocinando entonces vamos a poner este para freír el pollo y 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 ¡Gracias! 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 A taparlo Y miren chicas Ya el área del café Está todo ahí Un rellero Por aquí tengo toda la medicina mía Y tengo que arreglar esto ahí Y Marielita va a poner esto En la tostadora ahora Por media hora Y así nos quedó el pollo Miren el colorcito que bello Y el queso que está así como bien Como apetitoso Entonces ahora lo vamos a servir Y aquí está el resultado de nuestra cena Buen provecho para las que estén comiendo O vayan a comer Mis amores muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Bendiciones y feliz día We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas